Muchas gracias, muy buenos días. Estimadas y estimados amigas y amigos productores, pues la verdad le damos la más cordial bienvenida a este evento que se organiza aquí en la Cámara de Diputados, aquí en la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, que me honra en presidir y también que coordina aquí este evento nuestro amigo aquí, coordinador de la subcomisión del NORPAL, Tuna y Maguey, nuestro amigo el diputado Miguel de Alba y los integrantes de esta comisión, el diputado Francisco Escobedo de Zacatecas, la diputada Karina también de Oaxaca y nos da gusto tener aquí también la presencia del diputado, aquí nuestro amigo Omar, que es de la Unión Nacional de Productores de NORPAL y saludamos aquí a la diputada Rocío, coordinadora aquí del grupo, bienvenida. Bueno, pues nosotros aquí en este día, pues altamente satisfactorio tener este foro, este encuentro aquí de productores de NORPAL, Tuna y Maguey. Para nosotros en esta comisión, pues nosotros desde que asumimos esta responsabilidad, pues nos dimos a la tarea de formar las subcomisiones, tenemos 11 subcomisiones aquí en esta comisión y los 28 diputados que la integramos estamos abocados a trabajar en esta subcomisión, la subcomisión importante que tenemos aquí son todas para el campo mexicano, para los productores y para nosotros esta subcomisión de NORPAL, Tuna y Maguey, yo la verdad sí reconocerle aquí al diputado Miguel de Alba que cuando se consensó en los diputados que él asumiera esta responsabilidad, lo hizo con mucho ánimo, con mucha decisión y pues aquí hemos tenido con él el equipo, la coordinación con Zagarpa, con el acercamiento con ustedes los productores y también establecer una agenda de acciones. Nosotros aquí en esta comisión informarles que la responsabilidad que tenemos es dar la opinión de los presupuestos que se ejercen en Zagarpa y nosotros acá sabemos que el apoyar las concurrencias para los estados es apoyar a los productores, es apoyar a los productores de Nopal, Tuna y Maguey y bueno pues nosotros etiquetamos, venían ceros a este programa, le etiquetamos más de dos mil millones y que estos bueno pues se bajan a través de los estados, a través de Zagarpa y los mismos productores accesan a ellos, también nosotros acá en esta comisión aprobamos casi 600 millones de pesos para las sanidades, la Zagarpa, Senacica, pues tiene un fondo de más de cuatro mil trescientos millones, este año nosotros lo mantuvimos en la idea pues de que los alimentos que se produzcan en este país sean alimentos sanos que sirvan para no tener ningún problema en los protocolos de exportación. También nosotros en Acerca para las exportaciones etiquetamos más de 100 millones, 200 millones para el fomento de las exportaciones y yo creo que todos estos programas pues son importantes porque de una u otra manera se reflejan en apoyo a los productores. Aquí sabemos que los objetivos de este foro, de este foro internacional es pues socializar bien esta actividad, darle la importancia que tiene todos los productores que la conforman, también lo de transferencia de tecnología, las experiencias, los apoyos. Y bueno, para nosotros esa es la visión que tenemos en esta Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, todos los diputados que le integramos, de fortalecer el campo mexicano, hacerlo más competitivo, que nuestros productores tengan más producción, que tengan más ingresos para sus familias. Por eso el día de hoy pues nosotros acudimos en esta Comisión como Presidente, todos somos un equipo, todos los diputados y aquí el reto es ese, trabajar coordinadamente con la Zagarpa, con los productores para tener mejores resultados en la producción. Por eso el día de hoy pues les pido por favor que se pongan de pie para declarar aquí en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, pues declarar formalmente inaugurado hoy siendo las… las 11.25 del día 29 de marzo del 2017, me es altamente satisfactorio declarar formalmente este foro internacional de aprovechamiento y comercialización de Tun y Maguay para la sustentabilidad del campo mexicano. Felicidades y mucho éxito y esperemos que este foro que aquí se organiza pues sea de mucho éxito y de mucho aprendizaje para todos los productores del campo mexicano. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.